Buenos días chavales, hoy vamos a hablar del tema de los minos, ¿vale? Me habéis puesto muchos en comentarios de qué natación tienen, cómo escogerlo, cómo se mueven, que queréis ver vídeos de cómo se mueven... Cada día en TikTok estoy poniendo vídeos de cómo se mueven los señuelos y aquí vamos a hacer un vídeo un poquito más completo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar de talla grande a talla pequeña. Voy a hacer unos básicos y ya iremos haciendo porque si no el vídeo saldría eterno, ya que tenemos en el catálogo una salvajada de señuelos. Entonces he hecho una pequeña elección y a ver qué os parece, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bueno chicos, vamos a empezar con el Yosuri Hidromino LC, ¿vale? Este señuelito está en 150 y 170. El 150 es este que podéis ver aquí. El 150 es este que podéis ver aquí, ¿vale? Hay más colores, está claro. Pesa 30 gramos, o sea, tiene un cat muy, muy, muy bestia. Viene con unos triples que te puedes ir a pescar perfectamente las vacoletas o lo que te dé la gana con él. Lanza una salvajada y hay una cosa muy importante. Os puede servir casi para cualquier pez, ¿vale? Podéis ir a pescar lubinas en el norte, por ejemplo, o en el Mediterráneo, ¿vale? Con mar bastante fuerte. Baja menos de medio metro de agua. O sea, baja muy poquito, va totalmente superficial. Es tipo flotante. Viene en unas poteras súper reforzadas. O sea, que os podrá pegar la lubina más bestia. Podéis sacar un palometón, una anjoba, lo que os dé la gana las vacoletas. Las podéis pescar perfectamente. 30 gramos de lance es una burrada. O sea, tendréis un lance muy bestia. Y luego su natación, la vais a ver en el vídeo, es muy de rolling, ¿vale? Es un movimiento así. Rolling es esto y bowling es esto, ¿vale? Pues este hace rolling y un poquito de bowling, pero casi todo rolling, ¿vale? Esto, ¿qué hace? El rolling lo que nos hace es que el señuelo nos enseña lo que es los flancos, ¿vale? Te enseña los flancos laterales y lo que hace es que pega unos destellos. Esos destellos llaman mucho la atención a los depredadores. Entonces, es bastante importante. Y luego el movimiento es ir a ser nervioso. Es un coleteo más cortito y combinado con el rolling hace una combinación perfecta. O sea, este minnow, el Yozuri Hidro Minnow LC 150 flotante, os puede servir muy bien, ¿vale? O sea, puede ir perfectamente ya, os digo, para alumina, para tal. Importante para la pesca de noche. Para la pesca de noche es que se usan minnows grandes, ¿vale? De 150 a 170. El minnow es de 150, pero es rechoncho, es muy redondito, ¿vale? Es voluminoso. Al ser flotante, ¿en qué nos influye al ser flotante? El flotante siempre mueve mucho mejor que un hundido, ¿vale? Se puede parecer a un suspending, pero el flotante es el que mejor nada siempre. ¿Siempre? ¿Por qué? Porque tú cuando estás recogiendo el minnow, al ser flotante, hace fuerza para arriba, ¿vale? Para flotar y tú cuando estiras, hace fuerza para que baje y hace que el babero ejerza una natación. El hundido solo va a hacer la fuerza que tú tracciones de garrete o de hierro, ¿vale? Entonces se hunde. ¿Qué pasa? Que el hundido necesita más velocidad para conseguir el mismo movimiento. Yo creo que se ve bien. El Yosuri Longcast, ¿vale? Longcast 150 flotante. Tenemos colores, bueno, el clásico de pescar de noche o con la mar turbia, el lomo amarillo, blanco, panza naranja. Y aquí tengo otro natural que es muy chulo, así un plan cromado, un clásico de toda la vida. Un plateado con el lomo negro, ¿vale? Y el mujol, que es el que os estoy enseñando, que es un tono azulado y tal. Me faltaría un color sardina, pero bueno, con esos colores puedo ir ya trabajando. Otro señuelo que os puede ir perfectamente para pescar el tema de la lubina. Es el Duel Hardcore Mino Flat, ¿vale? Este lo tenemos desde 130, 110, 90 y 70, ¿vale? O sea, lo tenemos, pasa de así a este juguetito, ¿vale? Lo tenemos en diferentes tallas. Como hemos dicho que vamos de más grande a más pequeño, vamos a enseñar este. Este, ya os digo, que es 130 muy parecido a este. Este es un 110, ¿vale? Este lo vais a ver en acción también. Este señuelo es estilo Gerbyte, ¿vale? Entonces, la forma del señuelo, no sé si lo vais a poder apreciar, a ver si lo enfoca. La forma del señuelo, ¿vale? Si os fijáis, es más gorda lo que la parte de arriba y se afina mucho lo que es en la colita, ¿vale? La parte final del señuelo se afina mucho tanto por este lado, por el lomo, ¿vale? Como en el lateral. Se me afina mucho en punta, como si fuera un lápiz. Entonces, ¿qué nos hace? Nos hace un efecto. Este señuelo nada, un poquito de bowling y un poco de rolling, ¿vale? Entonces, combinado con la forma del señuelo, nos hace un efecto muy chulo. Nos hace esto y nos va haciendo esto, como si queramos. No sé, mira, me está saliendo. ¿Ves? Hace una cosa así, ¿vale? Que en el agua, que lo vais a poder ver en el agua, queda chulísimo. Aparte, este señuelo es flotante, pero también está en suspendido, ¿vale? Mueven, que lo flipas, o sea, mueve muchísimo. ¿Dónde podremos usar este señuelo? Este señuelo nos va a ir para un metro de profundidad aproximadamente, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Como podéis ver, tiene una pala bastante pronunciada y ancha, se redondea. Esto nos permite que nos va a hacer el bowling más marcado y nos va a aguantar perfectamente la altura. Entonces, si tú normalmente pescas la lupina desde un poco de altura, necesitas un jetbait de este tipo, ¿vale? Estos jetbaits lo que van a hacer es, cuando tú lo vayas trayendo, te va a aguantar hasta casi los pies. O sea, te va a aguantar perfectamente la altura. Y aparte, la natación que tiene es muy, muy, muy buena. Además, lo podéis traer a jetbaits y cuando lo vayas trayendo a jetbaits, va haciendo como jetbaits, son tirones así, ¿vale? Twitching es seguido, jetbaits es así, ¿vale? Entonces, cuando tú lo vayas trayendo a jetbaits, te va haciendo tic, 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 tic Este señuelo también lo vamos a usar con algo de más, que haya un poquito de más, ¿vale? Siempre que haya un poquito de más, porque si nos baja por debajo de la espuma va a ser más difícil coger la captura. Lo suyo es que intentemos que el señuelo se mantenga entre medio de la espuma lo máximo de tiempo posible. O sea, si hay mucha espuma necesitamos un señuelo que baje un poquito, ¿vale? Si hay menos espuma un señuelo que vaya más superficial. Bueno chicos, entonces vamos a buscar eso, que tenga el pez poca visibilidad para que podamos engañar mejor al pescado, ¿vale? Por ejemplo, este señuelo que no es muy utilizado, pero realmente funciona muy bien. La gente lo usa mucho para el tema de curricán, pero para pescar la alumina de noche os va a funcionar súper bien, ¿vale? Este señuelo es un yozuri del tipo cristalmino, madero largo y lo tenemos en varias tallas. ¿Vale? Como podéis ver, ¿vale? Profundidad, nos vamos a mover en torno de 3 a 5 metros. Os puede ir muy bien este minuto. ¿Qué tenemos? Tenemos el rattling, ¿vale? Tiene mucha vibración debajo del agua y un movimiento bastante nervioso porque tiene una pala muy grande y entonces esto es lo que va a hacer que nos mueva mucho lo que es el señuelo y mueva mucha agua. Aparte de que nada en esta posición y cuando toca un obstáculo, ¡pop! Lo escupa para atrás. Van nadando, toca este obstáculo y lo tira para atrás. Y va rastreando al fondo, golpeando todo el rato los obstáculos. Tipo flotante, porque es muy importante que estos señuelos sean flotantes. Muy bien. Entonces, tú topas con un obstáculo y cuando paras, él solo lo esquiva y sigue nadando. Entonces, cuando tú estás recogiendo, si notas que tienes una resistencia es porque tienes una rama o alguna historia, ¿vale? Entonces, lo más aconsejable es que pares, cuentas unos 10 o 15 segundos, el señuelo nos habrá evitado el obstáculo y seguimos pescando, ¿vale? Perder sí que se pierden, no os voy a engañar. Pero si vais en zonas de piedra de canto redondo y zonas que no hay ramas ni cosas raras, podéis pescar perfectamente en zonas de arena y en zonas de roca, pero roca de canto redondo, ¿vale? No vayáis a pescar con esto en una zona de roca, de aquellas que hay mejillones y todo, que se queda esto, pero vamos, incrustado allí, ¿vale? En cualquier lápase te engancha el hilito y has perdido el señuelo, ¿vale? O sea, ¿dónde vamos a utilizar esto? Mayormente lo vamos a utilizar en ríos, desembocaduras, zonas que tengamos controlado, como puertos, zonas que hayan cortados y que tú sepas que estás pescando y no hay rocas por abajo, que puedas pescar un espigón por el lateral, por ejemplo, puedes pescar espigones laterales. Muy importante que tú vayas de día, sepas por dónde estás pescando y luego vayas de noche y hagas lo mismo, te pongas en la misma piedra y lances exactamente igual. Y entonces de esa manera os funcionará muy bien para conseguir resultados con estos señuelos. Estos señuelos pescan mucho y es una cosa muy importante porque no está muy utilizado y es una cosa que da muchos peces, o sea, que os lo aconsejo muchísimo. Libreas, mira, esta para la noche, por ejemplo, es muy buena, ¿vale? Este color para la noche es muy bueno y este también, para la noche o atardecer o amanecer. Estos colores, se los tengo en dos tallas. Estos colorcitos para la noche y para primero a la mañana y tal, estos colores son brutales, ¿vale? Y también tenemos, pues, algún natural, ¿vale? Este también es un colorazo natural, para mí me gusta un montón, ¿vale? Bueno, seguimos bajando. Ya tenemos señuelos para poca profundidad, para media y para mucha profundidad. Aparte, este también, si hay mucha mar, lo podéis utilizar desde altura y como tiene el babero bastante largo, os va a aguantar la ola hasta abajo y tiene un movimiento brutal, muy tentador para la urbina, ¿vale? O sea, que es un señuelo que se tendría que utilizar más y os va a dar peces, seguro. ¿Vale? ¿Qué más? Este es el Surface Minnow. Es un señuelito de 90, también está en 7 centímetros. Fijaros bien, este es flotante, ¿vale? Y fijaros bien la pala, ¿veis la pala que es muy recta y ancha, ¿vale? Este tipo de pala nos hace que el movimiento sea muy, 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 muy bowling, ¿vale? Movimiento muy de izquierda a derecha. Pero, como aparte es muy plano, nos va a combinar un poquito de rolling, un poquito. O sea, hace una natación muy chula. Es un señuelo rechonchito, ¿vale? Lo tenemos en 90 y 70. ¿Vale? Chiquitito. Me mueve más el 70. Y el 90 tenemos más lance y también mueve muy bien. Pero tiene más movimiento el 70. ¿Qué significa? ¿Que es mejor? No. Cuando haga más mar, usaremos el 90. Y cuando esté un poquito más calmado, usaremos el 70. Porque este señuelo es muy importante y os va a ir muy bien y pesca mucho este señuelo. ¿Por qué? Porque pesca siempre en medio de la espuma. Entonces, en playas, en nada que rompa la olita, no sé qué, podéis utilizarlo. En nada que haga un poquito de mar, en cualquier zona de rocas, podéis utilizarlo. Zona que está toda llena de rocas, podéis utilizarlo. ¿Por qué? Porque pesca en la capa superficial del agua. Entonces, no vais a tener... Hombre, podéis enrocar, pero es mucho más difícil enrocar que cualquier otro señuelo del mercado, ¿vale? A no ser que sea un paseante. Pero tipo minnow, este señuelo pesca lo que es en la capa superficial total del agua. Entonces, podéis pescar en zonas que antes no podíais pescar, porque había mucha roca y tal. Pues podéis pescar todas las zonas esas. Y luego es muy efectivo, ¿por qué? Por el movimiento y porque siempre está dentro de la espuma. Entonces, su nadación en bowling nos da mucha vibración, que dentro de la espuma va a hacer que la alumina ataque, ¿vale? O sea, que este señuelo, de verdad, que no os puede faltar en la caja de pescar, porque es que es brutal. Es un señuelazo. Yozuri Surface Minnow, un señuelazo, de verdad, ¿eh? Y libreas, hay unas libreas que te puede dar algo. Pero mira esta, por ejemplo, esta lisa, que la podréis ver también en la acción de natación. Mirad que librea, chula, chula. Un blanco, no un blanco normal. Mira qué pedazo de blanco. O sea, un blanco con una librea de alevín semi-transparente, con unas rayitas. O sea, como os digo, este señuelo no os puede faltar en vuestra caja de pescar, ¿vale? Es un señuelo realmente bueno, ¿vale? Yozuri Surface Minnow. ¿Vale? Un señuelo brutal. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, chavales, vamos con pesos pesados. Aquí tenemos un señuelo que para playa y para espigón, para donde, bueno, en general, donde queráis ir a pescar os va a dar muy buen resultado. Para el tema de la pesca de la alumina, ¿vale? A ver si lo quiero enfocar. Este es el Duel Mid Diver, ¿vale? Este señuelo baja sobre unos 40 centímetros de la superficie. Un cast exagerado, o sea, un lance muy bueno. Movimiento, un poquito de bowling, pero mucho rolling, ¿vale? Tiene mucho rollo, tiene mucho rolling. Este señuelito lo podéis utilizar en playas, pero playas que hagan un poquito de profundidad. O que haga bastante ola, ¿vale? Si hay bastante ola, también perfecto. Lo podéis usar desde espigón, desde rocas. Se va a mantener siempre, o vamos nosotros a hacer que se mantenga siempre en zona de espuma. Entonces, es un señuelo caracortada que le llaman, un tipo un poco darter, ¿vale? Viene la cabeza de los caracortadas y, fijaos, el babero viene en la misma línea del señuelo, como si fuéramos. Estos señuelos siempre, de todas las marcas, han sido míticos para la pesca de la lubina. ¿Por qué? Porque se mantienen en la zona de ataque de la lubina y por su natación, ¿vale? Es una natación marcada y que se mantiene en la zona de la lubina. Aparte, eso, tiene un lance muy bueno. Lleva el sistema magnético, o sea, lleva un imán que tú cuando lanzas se pone en la cola y cuando recoges se te queda pegado el imán en la cabeza. Y tiene una mejor natación, ya que el peso de la cola se ha transferido a la cabeza. Y ya os comento, este señuelo brutal para el tema de la pesca de la lubina. Está en 95 y en 115. 95, 14 gramos y 115, 18 gramos. O sea, un señuelo muy bueno que podéis lanzar con casi cualquier equipo de spinning, ¿vale? Y que os va a dar PC seguro. Viene muy bien reforzado de triple y lo vais a ver nadando en las tomas que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Cuando lo traes ayer, si os fijáis, viene nadando y siempre acaba como mirando hacia el fondo, ¿vale? Por el tema magnético que lleva el magneto en la cabeza y la bola se queda pegada lo que es en la cabeza. Entonces, cuando tú pegas el jet, siempre se queda en esta posición. Lo vas trayendo ayer, también te va haciendo un poco izquierda-derecha, ¿vale? Pero este señuelito, ya os comento, os va a ir muy bien para la pesca de la lubina, tanto desde roca, espigones o desde playa. Las playas, sí, un pelín profundas, ¿vale? Este señuelo nadará sobre los 40 centímetros de profundidad, o sea, unos dos palmos de la superficie. Vale. Libreas. Un sardinita así con olográfico, barriga roja, rosa. Este para la noche especial, o sea, es un señuelo, este color funciona especialmente bien para la noche, ¿vale? Y un natural, como parecía un jurel o un mujol, ¿vale? Tiene unas rayitas, unos puntitos. Esos colores son, pues, muy buenos, ¿vale? Más, nos vamos a ir a por uno que, para el tema playa y zonas de poca profundidad, se va a igualar con el Surface Minnow, ¿vale? Recordáis que os he dicho que iba por la capa superficial a tope, ¿no? Vale. Pues, lo mismo, ¿vale? Lo mismo, super superficial, es el Hardcore Shallow Black Runner, ¿vale? Este señuelo, os puedo asegurar que si lo probáis, os vais a coger toda la colección. Porque nada en cuatro dios de agua, superficial a tope. Tiene sistema magnético de lance. Lanza, exagerado. Pero cuando digo exagerado, es exagerado. Lanza, una burrada. La nadación, también un poquito rolling y bowling. Es parecida a aquel, al Mid Diver, ¿vale? Pero va superficial total. O sea, para pescar en zonas que hagan muy poquita profundidad, os lo aconsejo. Es un señuelo realmente bueno, que os va a ir muy bien para el tema de la pesca, de la lubina y otros depredadores que estén por la zona, ¿vale? Para pescar, ¿dónde? Podemos pescar de espigón si bajamos, ¿vale? Porque nos podéis pescar desde muy arriba, ya que este también es un darter, pero tiene el babero más cortito, ¿eh? Entonces tendremos que intentar pescar más a ras de suelo. Bajamos, pues intentamos buscar una roca un poquito baja, desde playa perfecto, o desde espigón, pues si bajamos a alguna piedra de espigón, pues tal. Si vamos a pescar en más altura, pues usamos el Mid Diver. ¿Qué vamos a usar menos altura? ¿Vamos a pescar de terras de agua como si queramos? Pues nos vamos al Shallow Runner, ¿vale? Este señuelo, pues también os va a dar muchos peces, ¿por qué? Porque vais a pescar donde pesca poca gente. Zonas que hay muy poca agua y hay mucha roca. Y entonces con este señuelo, pues evitamos enganches y cazamos peces que otros... No hay manera de pescarlos, si no lo pescáis con el Shallow Runner o con el Surface Minnow, no vais a poder pescarlos, a no ser que pescáis con paseante. Pero hoy estamos hablando de Minos, ¿vale? Y ya os digo que estos son brutales. A tener en cuenta en todos los señuelos. Una cosa a tener en cuenta en todos los señuelos es súper importante, ¿vale? Entonces, tenemos que poner, por ejemplo, en el Yosuri Pins, pues pondríamos un 0,25 de bajo de trenzado. Ahí, perdona, un 0,25 de fluorocarbono. Un trenzado, pues un P06, un P08 máximo, ¿vale? O sea, tenemos que ir acorde con el babero que ponemos. Si le ponemos al Yosuri Pins un 40 de bajo y una línea madre de, yo qué sé, un 20 de trenzado, pues el Yosuri Pins no va a nadar. ¿Por qué? Porque tiene una grapa grande, pues no van a nadar el Yosuri Pins, porque por el babero va a ocupar más la grapa, la línea y tal, que el señuelo. Entonces, deberemos utilizar para todos los señuelos una cosa compensada. Por ejemplo, al Yosuri LC-Minnow 150, aquí le podemos montar un 50 de bajo, que no se va a enterar. Por el volumen que tiene y el señuelo que es, no se va a enterar, ¿vale? O sea, tenemos que ir siempre montando las grapitas acorde al señuelo que estamos utilizando. Esto es súper importante para que naden todos los señuelos. Grapa, bajo y trenzado, acorde con lo que estamos utilizando, ¿vale? Bueno, chavales, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Todos los materiales los tenéis en descripción del producto, ¿vale? Bajáis abajo y en la descripción del producto. Sobre todo, ese like si os gusta, compartir el vídeo por vuestras redes sociales. Y nada, chavales, suscribiros, súper importante, recomendar el vídeo y a darles caña.